Estoy temblando de frío, pero me arden las entrañas Quizás me encuentre vacío, es que estoy lleno de nada Lleno de nada es lo mismo que disparar contra el agua Desde que tú te marchaste no es habitable esta casa Ya he ordenado los libros, la ropa, algunas voy a enterrarlas Estoy borrando tus huellas del mapa, que no quede nada, nada Romper, morirme si te vuelvo a ver Romper, solo espero que no seas feliz con él No te atrevas a llamarme cruel Voy a seguir siendo el mismo, con los amigos de siempre Cuando se acaba el concierto al final se marcha la gente Y yo me quedo conmigo y con los pocos que me entienden Tú ya no vales la pena y no puedes mirarme de frente Ya he ordenado cuadernos y fotos, algunas voy a enterrarlas Estoy borrando tus huellas del mapa, que no quede nada, nada Romper, morirme si te vuelvo a ver Romper, solo espero que no seas feliz con él Romper, solo espero que no seas feliz con él Y yo me quedo conmigo a no mirar de lado Sabes que el pasado es un catarro mal curado en la conciencia Y no existe la ciencia que cure la ausencia No queda más remedio que romper No queda más remedio que romper No queda más remedio que romper Romper, romper, morirme si te vuelvo a ver Romper, solo espero que no seas feliz con él No te atrevas a llamar a no ser feliz con él No te atrevas a llamarme a no ser feliz con él Oh, 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 oh Llamarme, llamarme cruel, llamarme, llamarme otra vez, llamar. Llamarme cruel, llamarme otra vez, llamarme cruel.